Si bien ha tenido una leve disminución, al menos en esta región, los accidentes que sufren conductores de camiones en el país son un tema siempre inquietante. La causa común es el escaso descanso de los choferes, quienes en ocasiones por ganar un poco más de dinero, se exponen a un agotador viaje y al riesgo inminente de un accidente. Porque también está el tema de que los conductores ganan porcentaje por vuelta, entonces eso hace que el conductor también trabaje más de la cuenta porque necesita ganar más plata. ¿Usted ha propuesto que eso sea regulado? Esa es la misión del Sindicato Nacional de Conductores de Chile, de los sueldos fijos, para que se trate de evitar ese tipo de accidentes. Para intentar disminuir estos hechos es que se efectuó en la zona la campaña La Fatiga Mata, que consistió en la entrega de materiales que les conducen el transporte pesado y así estos puedan tomar conciencia de los riesgos existentes. El empleador siempre es responsable de la salud física y psíquica de los trabajadores, pero también nosotros entendemos que el chofer tiene una gran responsabilidad porque él que va por la carretera, él que tiene que cumplir sus tiempos, él sabe que tiene cinco horas de trabajo y tiene que descansar dos. Así que apunta, esta campaña apunta a que el trabajador tome la conciencia de que efectivamente debe tener, realizar los descansos. Reacciones lentas, sensación de tensión muscular, deficiencias en los cambios de marcha y bostezos son algunos de los síntomas que alertan sobre el cansancio y fatiga, instante en el cual el conductor debe descansar.